Digamos que la gente que ha estudiado el tema ha hecho énfasis en tres cosas que son fundamentales. Entonces, lo primero es la alimentación. Entonces, cuando hablamos de alimentación, todo arranca desde lo que hacemos con el lactante, cuando le damos leche materna, cuando hacemos una correcta introducción de alimentación complementaria y mantenemos la mayor cantidad posible de alimentos naturales. Entonces, entre menos procesados tengamos, vamos a fortalecer mucho mejor nuestro sistema de defensas. Eso es lo primero. Lo segundo, los estudios también nos han demostrado que si yo vivo en un ambiente donde me quieren, donde no tengo estrés, imagínate si yo estoy en un sitio donde mis papás pelean todo el tiempo, donde yo veo que a mi mamá la maltratan, donde no me hablo con mi papá, donde la situación económica ha sido difícil por el coronavirus, como hablamos contigo hace unos minutos, y de pronto esa situación y ese estrés nos ha generado problemas a toda la familia.